Desde Teatro Noquía, en el centro de Los Ángeles, les presentamos el concierto más esperado del 2009 con la viva de la banda Jenny Rivera. Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte, papacito. No penezo, no penezo que al grado. Mi gusto es, mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, ser puñada de todita. No penezo, no penezo que al grado. Mi gusto es. No penezo, no penezo que al grado. No penezo, no penezo que al grado. Mi gusto es, mi gusto es, ser parranderas, rebeldes y a mi vida. Eso de ser niña muy buena no penece, como que aburre y a veces hasta soñar. Ser parrandera, la neta, si me orgullece, noche tras noche sea por gusto o por dolor. Hay muchas monjas que ya se les hace tarde, y el que no exista una rebelde como yo. Y es que la neta de todas, yo soy su madre. Ven a encontrar con peligrosas, aquí estoy. Soy atrevido, el que me gusta, me le aviento. Lo que yo quiero, lo consigo, sí, señor. Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso. Que necesita una mujer, tal como yo. Soy parrandera, soy rebelde y atrevida. Soy rancherota y lo llevo en el corazón. Champaña Marquez para las dietas de tu vida. Quiero dejarte con su sal y su limón. Soy parrandera, soy rebelde y atrevida. No soy perfecta y tampoco soy de lo peor. Más pendenciendo su boca hasta boca arriba. Y échense un grito, las mujeres como yo. I can hear you. Soy parrandera, soy rebelde y atrevida. Soy rancherota y lo llevo en el corazón. Champaña Marquez para las dietas de tu vida. Quiero tequila con su sal y su limón. Soy parrandera, soy rebelde y atrevida. No soy perfecta y tampoco soy de lo peor. Más pendenciendo su boca hasta boca arriba. Y échense un grito, las mujeres como yo. Y aunque me critiquen, esta es mi vida loca. Que siga tocando la tambora, que al ser que más me guste, que toquen mi canción. Que digan y que hablen lo que quieran, al fin que les importa así como soy yo. Ahora me voy de tequilera, me voy de malandrina y que toquen mi canción. Y voy a regresar a Playa Lavera, voy a visitar el barrio que llegó en el corazón. Toda la noche que me toquen la tambora, la chacalosa, mi vida loca también. Que en Sinaloa siempre lo voy a zapatear, pero que toquen mi banda de Mazatlán. Ahora le aplaves, una banda divina de Mazatlán, Sinaloa. ¡Sapate, la gente! ¡Sapate! Aquellos que a mí me juzguen, primero que me mantengan. Aquellos que a mí me juzguen, primero que me mantengan. Voy a tomar, voy a brindar. Con la raza te quiera en la noche voy a gozar. Olvidándote de codo, mi pelo me a soltar. Patalones ajustados, así es como quiero andar. Y con plazas escotadas, las yo mismo quiero enseñar. Que digan lo que digan. Esta es mi vida loca. Y ese grito de los ángeles. No soy monedita lor y me vale que no me quieran. No soy monedita lor y me vale que no me quieran. Aquellos que a mí me juzguen, primero que me mantengan. Aquellos que a mí me juzguen, primero que me mantengan. Voy a tomar, voy a brindar. Con la raza te quiera en la noche voy a gozar. Olvidándome de codo, mi pelo me a soltar. Patalones ajustados, así es como quiero andar. Y con luchas escotadas, las yo mismo quiero enseñar. Aunque digan lo que digan. Y esa no. Y esa no. No vas a creer. Se me olvidó la calle donde vives. Puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre. No puede ser. No puede ser. Que aquel amor tan solo fue mentira. Gracias a Dios, se terminó mi amarga pesadilla. Ya puedo Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír Sin que me duele el alma Ya se acabó el dolor Ya terminó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo En la barca del olvido Puedes creer Se me olvidó Vas a creer Se me olvidó Tu nombre y tu apellido Esa no Esa no Me dice Me dice Que tú Ya no me quieres Que el mundo Y los placeres Te importan Más que yo Por eso De ti hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo se olvidó Prefieres Bailar en las destinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos Los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido del corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que tu alma no lo olvida Quien te arrastró En la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró Que no volvió Tus besos Mi copa Se ha pagado Ya todo Todo ha terminado No hay nada Que perder Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró En la vida Hacia la perdición ¡Y cuando canta la raza! 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 Al regresar, todos a cantar con la música y el sentimiento de Jenny Rivera ¡Suscríbete al canal! 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 Como buena mexicana Sufriré el dolor tranquila Al fin y al cabo mañana Tengo un trago A los hermanos Rivera les gusta mucho el tequila Porque su mamá le está bien llenita Las mamilas Yo mejor me voy Pues ya que hago aquí Diz que por la borrachera Dicen todos What you looking at? Tonto Que a casi todos Se las vi Al regresar más éxitos de Jenny Rivera Continuamos con el concierto especial De la viva de la banda Jenny Rivera ¡Venga, mamita! ¡Venga, mamita! No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo hago Solo sé que lo hago No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escuro frío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos Como se aman pocos No creo que les importe ¡Déjenme, por favor! ¿Con qué derecho quiere Métese mi vida Saber más de este hombre? Si vive basta y sobra Con este cariño Que importa su nombre No importa cuánto tiene Y de dónde viene Si es rico, si es pobre Si por primera vez En mi vida soy feliz Y aquí me importa un poco Si somos amantes O estemos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firme Ni de ellos en mis manos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa todo esto Si por primera vez En mi vida soy feliz Y así queremos La mujer es rebelde, amigo ¿Con qué derecho quiere Métese mi vida Saber más de este hombre? Si vive basta y sobra Con este cariño Que importa su nombre Que importa cuándo viene Y de dónde viene Si es rico, si es pobre Si por primera vez En mi vida soy feliz Y aquí me importa un poco Si somos amantes O estemos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firme Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa todo esto Si por primera vez En mi vida soy feliz No me pregunten por él 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 Hoy que alguien que me contenga Te cruzas en mi camino Y me preguntas qué es El tonto que está contigo Ese tonto que escuchaba O el bien que borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de pedir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte No te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él digo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temor Y esta sí es neta Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Todo te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temoré Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superé Y al final fue buena suerte que te muere Porque... ¡Suscríbete! 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 Sabes, te dicen que no tienes nada Y que es muy poco lo que tú puedes hacer Pero es muy sencillo lo que yo quiero Es tu cariño, tu amor y tu tiempo No es el dinero ni las cosas materiales Escucho murmurar por ahí Que no eres para mí Merezco algo mejor ¿En qué me puedes resolver? ¿En qué me puedes cal? ¿Qué estoy pensando yo? Es el triulón de anhelos a ganar No ganas, eso me puede estar Puedes ofrecerme el tiempo Y tus saludos a mi cuerpo Y que se ayude, tus besos se queden No ganas, eso me puede estar En vez de oros y riquezas Yo quiero amanecer ¡Gracias! Regresamos al Teatro Noquía con más de la viva de la banda Jenny Rivera Continuamos con Jenny Rivera Si es posible ¡Las manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! No te puedes quejar en la vida Y ha dado de todo Tuviste cariño de sobra Y me echaste a perder ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Tú te fuiste Encontrar otro amigo Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Eres la sonrisa por alguien que quiero morir. Mírame, es un placer saludable de él. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Mírame. Qué raro te ves perdieron el brillo de los ojos. Quedó el ayer el hombre seguro de este amor. Sidiéndote un rey, el mundo era tan corto. Hoy bajas del rostro, mi falla, siempre morí. Qué sorpresa te olvide el destino. Tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. ¡Y cómo canta la raza, Risa! 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 Hoy que tú vives tan triste ¡Y yo tan feliz! Al regresar más de Jenny Rivera Desde el Teatro Logia en Los Ángeles, California Te voy a olvidar Continuamos con Jenny Rivera Si te juré nunca volver No debes creer que cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió Que me dejara si es incierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada, nada pudo hacer Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Muere que nunca volveré Y no volveré Y no volveré Y no volveré No te vuelvas a pensar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelvas contigo Que así mismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso Siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas que lo sé ya de memoria Y ahora vete Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro que te tengo que olvidar Y esta olvidada Continuamos cantando con Jenny Rivera Continuamos con el concierto especial De la viva de la banda Jenny Rivera Cuántas cosas han pasado, corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Sabrá Dios cuántas cosas Sabrá Dios cuántas cosas Desde que te dejaste Completamente triste Y no volvías a ver ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando Y yo seguí esperando De mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mi ya ni te acuerdas Se te olvidó Se te olvidó que existo Pero hasta allá donde tú te encuentres Día de llegar me olvidó Tú sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Yo no he perdido la esperanza Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Y no descansaré Y no descansaré Hasta que seas mi uno más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Y me gustas 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 Me gustas Y te lo contestas Y me gustas Y te lo que me gustas Y me gustas Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. ¿Qué les parece si ponemos aquí? ¿Qué es el video correcto? ¡Bola de bueyes! 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 ¡Gracias! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Resumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras Yo sí lo hice de verdad No entiendes que sabías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a amar Nadie va a pagar sus respaldes Si hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimadamente Que me puedes dar Si no tienes nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo Estoy siendo de esa niña No me gustan las notificaciones Y si no tienes nada No me gustan las malas No me gustan las malas No me gustan las malas Si hay mentira de ilusiones, si yo trago en algún lo que yo sé, yo también, yo también quiero ganar. Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar, lo peor que tú puedas hacer es querer regresar. Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar, lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu vida y para olvidar mi amor vas a tener mi vida. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu vida y para olvidar a quien fui, eso lo puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis sensaciones, afortunada y aunque ya duela, tengo ganas en ti, son recuerdos. Inolvidable, así me dicen mis sensaciones, afortunada y aunque ya duela, estoy viviendo en muchos corazones. Inolvidable, así me dicen mis sensaciones, afortunada y aunque ya duela, lo mejor que te pasó fue conocerme a tu vida. Inolvidable, así me dicen mis sensaciones, afortunada y aunque ya duela, lo mejor que te pasó fue conocerme a tu vida. Inolvidable, así me dicen mis sensaciones, afortunada y aunque ya duela, lo mejor que te pasó fue conocerme a tu vida. Inolvidable, así me dicen mis sensaciones, afortunada y aunque ya duela, lo mejor que te pasó fue conocerme a tu vida. Inolvidable, así me dicen mis sensaciones, afortunada y aunque ya duela, lo mejor que te pasó fue conocerme a tu vida. Regresamos con otro exitazo de la viva de la banda, Jenny Rivera. ¡Gracias! Voy a dejar de amar, voy a luchar de frente con la vida Podría mi barca parar en alta mar, podría mi barca quedar a la deriva Pero jamás yo voy a naufragar, mi vela sigue con rumbo a la salida Pues mi timón es firme al navegar, voy a luchar de frente con la vida No le hace falta a mí nadie un capitán, porque solí deliviado la tormenta El peor ciclón no me logró vencer, pasó y se fue y apenas me di cuenta Sigo de pie, no me verán caer, no me verán hundida en la tristeza Entrego amor y si amor me sabe tal, hacia la canción reacciona como fiera Pero además deseo mi libertad, para seguir viviendo como quiera No quiero esperar tener un capitán, porque me gusta vivir a mi manera Cuando le hace falta a mí nadie un capitán, porque solí deliviado la tormenta El peor ciclón no me logró vencer, pasó y se fue y apenas me di cuenta Sigo de pie, no me verán caer, no me verán hundida en la tristeza Entrego amor y si amor me sabe tal, hacia la canción reacciona como fiera Pero además deseo mi libertad, para seguir viviendo como quiera Sin esperar tener un capitán, porque me gusta vivir a mi manera Son demasiadas emociones las que he vivido en este último año Muchas las críticas Mucho ha sido mi dolor Y muchas personas se pueden preguntar Más allá de quien creer, mi amor Sigo de pie, en la tristeza Más allá de quien haces Para mí, me alegra Más allá de quien creer Me alegra Más allá de quien creer muchas personas que se preguntan que cómo es que le hago pero quiero creer que mi padre dios me ama me ama mucho y que permite que yo pase ciertas experiencias porque sabe que las puedo superar y no me da más de lo que yo pueda soportar y por este niño que está aquí y mis hijos que están sentados en el público voy a seguirme levantando una y otra échele mi banda divina cuando le dije un hijo vendrá agachó la cara negando su fruto en forma increíble, fría casi cruel, me dijo el ingrato desastre no sentí dolor, odio no sentí, lo mire pa cumbre, lo compadecí di la media vuelta y juré luchar hasta ver el fruto de este amor fugal soy madre soltera y mi vida entera daría por él por ese pequeño, pero por sus sueños y sueño con él soy madre soltera, lucho como quiera, soy una mujer que no sentí dolor, 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 Vuelo por sus sueños, sueño con él Soy madre soltera, lucho como quiera, soy hombre y mujer Y aunque la que nunca, nunca me reprochen Padre no tenés Y las malandrines ¿Qué pasa, chico? Jenica It's okay, mamá Daddy's in heaven, chico Su papá está en el cielo, mi hijo Pueden brindarle un aplauso a mis hijos y a su papá, por favor Sin las malandrinas, porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza y nos gusta el mejor vino En los salones de baile, siempre pedimos corrido Somos como los pupis, que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada, de nada tenemos miedo Y le da más gusto al gusto, aunque otras no estén de acuerdo Cantenle a las malandrinas Y nos gusta la rancho, entre el peligro y el peligro Cuidarte, usted es el rancho Y nos gusta laехa Y nos gusta la магазin Y nos gusta la noche 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus precaderas Y hoy te pongo en hasta aquí Te lo dije Sobre aviso hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y da por ti Se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Que no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Al primer güey que las quiera Mis caricias valen mucho Y tú no las quisiste Porque sobre a quien las quiera Al volver Mucho más de la música de Jenny Rivera No se lo pierda Al mismo ver Continuamos con más canciones Y más éxitos de Jenny Rivera Desde Los Ángeles Querida socia Lo querramos que no Compartimos las dos Al mismo ver Querida socia Tú eres la noviecita La recatadita Yo la amante sin nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero y debo decirlo Que aunque viva contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula La montamos cantito No me hagas un detalle Tú le lavas la ropa Y en la última cláusula ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento pero Es que Pues Es que Me gustas mucho desde hace tiempo Sí Yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Viernos de vez en cuando Come up here baby Súbete Viernos de vez en cuando Viernos de vez en cuando Viernos de vez en cuando ¿Estás bien? ¡De contrabando! ¡De contrabando! Te prometo discreción ante la gente Soy capaz de hacer algo en mi pera Si me voy a sentir así Te prometo no mancharte en la camisa Pedirte más amor si estás deprisa Comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Te prometo no dejar ninguna duda Ninguna evidencia de lo que yo estoy Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú le llegues a ti Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que te entregué un beso Porque me amará Porque me amará Porque me amará Porque me amará Pero amame Pero amame Sé que soy muy atrevida Porque se tiene relación de contrabando Pero me gustas tanto Que me conformo con verte Que me conformo con verte de vez en cuando Y aunque sea de contrabando Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene ¿Vale, mi hijo? ¿Cómo se ve todo de aquí? Le tengo una sorpresa Si se quiere quedar Usted dígame si se quiere quedar Ahorita lo llevo para allá, para atrás Si no, escojo otro pelón O otro greñudo ¿Quieres sorpresa? Mija, ¿me presta su viejo un ratito? No le voy a hacer nada que usted no le haya hecho Vengase, mi hijo Ahorita lo veo allá atrás Regresamos en un momento con mucho más de Jenny Rivera Regresamos con más del concierto especial de Jenny Rivera ¿Qué algo roto traen conmigo? ¿Cómo les está calando? En el negocio de grandes La señora está ripando Ahí me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risca Síganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las ventas La saliva están tirando Sigan poniéndome perros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentre Los ovarios que me cargo Y son los ovarios de playa larga Don Juan Rivera Dicen que viene la jefa Miren cómo estoy temblando No sé de quién serán jefas Si nadie les hace caso Las que dicen ser reina Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos Y el que me puso en el puesto Me quitarán del medio Eso yo sí se lo apesto La señora está ripando Y me voy cuando yo quiero No le busquen desde atrás Si saben qué van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las ventas La saliva está tirando Sigan poniéndome perros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentre Los ovarios que me cargo Y granote Se arriba la mojana Se arriba la mojana Se arriba la mojana A ver, no sentando No sentando, no sentando Dice Mi amor Dicen por ahí Que solo amas por ti Que se engañaba más o tres Que tu amor tiene dos pas Y tu diseña está del revés Mi amor Dicen por ahí Que es muy fácil caer en tu red Que eres hábil para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguantes Seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro mis ojos 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 Cierro mi casa Quien te ofende Yo sé que quiero a ti Cierro mis ojos 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 Temprano veré la realidad Dicen que en ti no hay amor Que el interés es tu prioridad Pero a pesar de todo A mí no me convencerán Porque así te quiero yo Y así te quiero amar Mi amor Dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la habilidad ¡Se la sabe, se la sabe! Y a pesar de todo Que el interés es tu prioridad Que el interés es tu prioridad Que el interés es tu prioridad Te prefiero a ti Para hoy lo que te deé Y a pesar de todo Más pronto le diré Que me clave en todo el poder Y lloró a quien no entiende Que te prefiero a ti Palermo inocente Y a pesar de todo Te prefiero a ti Te quiero más que a mí Palermo inocente Palermo inocente Gracias le doy a mi Dios Por el público que me ha dado Porque me aceptan tal y como soy Con mis virtudes y defectos Culpable Hoy no sé Muchísimas gracias I love you Thank you very much Gracias a ti I love you Gracias.